Aquí mi Willy y mi Vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Nusix Bueno, grabo esto rápidamente sin 2.0 porque este vídeo que vais a ver hoy ya estaba grabado pero he decidido quitar el primer clip, el primer spot, porque el señor Alejo me ha enseñado una forma mejor de hacer el spot que ya tenía grabado, así que lo he quitado y voy a poner este tramo que estáis ahora mismo viendo en su defecto luego el vídeo continuará, así que bueno, por eso estoy sin 2.0, bueno no os cuento mi vida, que os da igual que os voy a enseñar como hacer el truco de aquí y de esta chanca, de la hatch, que enseñé hace un par de semanas o un par de días, ya no me acuerdo, bueno os lo voy a enseñar de una forma mucho más fácil, por supuesto de parte del señor Alejo que me enseñó el otro día en el directo de tweets y dije wow, 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 esto está muy fino, esto está muy bien así que vamos a compartirlo con la comunidad, bueno que es lo que tenemos que hacer, tenemos que venir aquí a cocina abrir la hatch, como he hecho, vamos a subirnos aquí al mueble, vamos a tumbarnos y vamos a ponernos entre el extintor y el trozo de carne, vale, es importante intentar caer más o menos en medio, vale, porque podemos estar o a la izquierda o a la derecha, entonces lo suyo es quedarse pues aquí, más pegado, más tirando hacia el cerdo que hacia el extintor vale, más o menos, entonces nos quedamos aquí, vamos a abrir el techo, ok, ahí, vamos a abrirlo, hay que abrirlo previamente claro, porque desde ahí, pues el ángulo para abrirlo no es que sea bueno, vale, abrimos por aquí tranquilamente de pim, pam, pum, todo abierto, vale, y ahora sí, ponemos aquí, nos tumbamos, miramos hacia acá y tumbados, vale, es importante no levantarse, veis que tenemos dos líneas horizontales debajo del puntito que hacen así, horizontal, pues la segunda, la más chiquitita, la vamos a apoyar entre esta viga de aquí, vale, entre aquí y aquí, vais a ver que es muy sencillito, ahí, vale, veis que cada extremo está tocando más o menos el hierro vale, y vamos a apuntar en medio de este mueble, ¿por qué apuntamos en medio de este mueble? porque, si os fijáis, si yo pongo un pin aquí, veis que eso es justo la brecha pues en medio del mueble, apuntamos para arriba, creo que se me ha movido un poco pero lo vamos a probar, y tiramos el pepo, vale, ahí veis, con los dos, con las dos rayas tocando más o menos, ya os digo, veis, ahí, me había movido, algo ha fallado a ver ahora, ahora, yo creo que ahora sí que va a salir bueno, igual me he quedado, es que creo que lo he puesto demasiado arriba, pero bueno ahí tiramos el pepazo, y como veis, op, sí, ahí me he quedado un poquito más arriba veis, casi, 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 vamos a tirar un poquito ahí lo que pasa es que ya os digo que esto es milimétrico, vale ahí, tocando los hierros, vale, y tiramos ahí el pepo pero ya veis que el punto de referencia es muchísimo más fácil a ver ese último si cae bien, ahí está, cae perfecto y como veis, quemaríamos justo al Mabel que está abriendo muy sencillito, si no, ya os digo que si no sale, siempre cuando estéis tumbados, moveros un poquito hacia atrás, hacia adelante ir probando diferentes posiciones porque eso, esperad, no me he mirado como ha caído vale, veis, ahí ha caído perfecto, ahí casi no hace falta ni que me mueva estaba perfecto, pero ya os digo que aquí vais probando más o menos, veis que yo me estoy moviendo muy poquito son milésimas, bueno, milímetros lo que hay que moverse veis, ese ha salido muy lejos esa se ha quedado corta, pero esa cae perfecta vale, entonces ahí lo veis mucho más fácil muchos más aciertos que el otro día que os estuve enseñando el spot de una forma pues un poco más cuter porque había que coger, bueno, pues los puntos de referencia en las nubes y aquí ya veis que es muy sencillito que es tan simple como venir aquí tumbarse, mirar hacia el mueble mirar hacia arriba del mueble a ver que con ratón ya os digo yo siempre que es más difícil vale, y ahí ya vamos a tirar los pepos sin mucho problema, y van a ir cayendo y vamos a quemar al maverick y vamos a llevarnos asistencias y vamos a retrasarles a brecha madre, ese a dónde ha ido vale, ese sí que ha caído bien ahí está el fuego, vale, el tercero pues bueno, al loro, ya os digo no es el mejor spot del mundo pero es muy gracioso y vais a dejarlo a los enemigos bastante ahora sí, os dejo con el vídeo de spots que había grabado y ya con 2.0 bueno, seguimos con un truco de Adrián Carrasco en este caso que me mandaba a este spot no está de más repasarlo con Azami que ya sabéis que es uno de los personajes bueno, que más fuertes están y bueno, lo que hacía era venirse aquí ok, y justo en esta zona podemos hincar pues lo que viene a ser un kunai entre las dos bueno, entre el primer y segundo vaya entre el primer y segundo barrote se me ha descubierto el kunai de la plataforma y aquí pues podemos generarnos este pixel si lo ponemos mejor no como a mí que se me ha ido pues vais a conseguir perdón un pixel más fino vale, vamos a intentar ponerlo mejor a ver si nos sale ahí vale y aquí ahí está este pixel es muchísimo más fino ok y aquí podéis matar a todo el que entre directamente por la puerta vale entra por la puerta intenta subir la escalera y nosotros desde aquí vamos a engancharles obviamente es un pixel mega fino dependerá de la altura a la que pongáis la Zami si lo queréis muy finito más abajo si lo queréis menos fino pues más arriba vale eso se identifica aquí cuanto más abajo más fino cuanto más arriba menos fino vale el pixel es más grandote entonces esto ya a gusto del consumidor vale aquí también está bastante bien el otro de hecho solo nos daba ángulo a esta zona esto ya nos da puerta así que bueno es un truco bastante bueno lo único lo único y la única pega de este truco es que si estamos tumbados aquí haciendo esto y brichean nos van a dar en las piernas vale por eso mi spot favorito sin duda alguna aquí es el de colocar el escudo justo en este pixel lo único más bueno las granadas ya sabéis bueno si me veis en stream sabéis perfectamente que es potes porque lo hago siempre que juego en clubhouse siempre 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 a no ser que perdamos la defensa que entonces ya cambio así que bueno ese es el spot que quería enseñaros del señor adrián y vamos ahora con dos más bueno este spot no lo ha enseñado candy me lo enseñó hace bastante y luego también coco nutbrado lo subió no sé quién lo subió no tengo ni idea pero bueno el caso es que es un spot bastante bueno y para ello lo que vamos a hacer va a ser traernos una libi con escudo y vamos a buscar aquí el pixel donde nos deje hacer el escudo donde nos deje perdón colocar el escudo hacerlo no porque hacerlo no necesitamos una escuda y un escudo bueno vamos a apuntar para adelante vale vamos a pegarnos al muro y vamos a echar para atrás hasta que veis ahí nos deje colocar el escudo vale a los que juguéis con con lo de la interfaz os pondrá cuando colocarlo los que juguéis sin interfaz como yo pues cuando levante el escudo es cuando nos va a dejar una vez que lo hayamos puesto vamos a buscar más o menos a la altura del papel higiénico este un spot de salto vale muy sencillo si no tenéis el spot de salto pues a la esquinita del papel higiénico ahí está la primera ok si no estáis en la esquina veis y por más que le dé no sale bueno ahí justo pasa por encima pero bueno es bastante sencillo aquí vamos a venir aquí vamos a romper todo esto ok desde aquí vamos a correr hacia esa zona para poder subirnos encima del mueble que es el siguiente spot opa ahí que habría que hacer de esta forma ya os digo podemos conseguir subirnos encima de ese mueble y colocar pues al ibis y a lo mejor un eco bueno el eco ya lo podéis colocar sin más pero bueno podéis subiros con un vigil y demás a ver esperad porque es como no me sale el la opción de salto pues me está costando un poquito pero vamos a vosotros estoy hasta por dejarme la apuesta para saber cuándo darle pero bueno a vosotros debería costaros menos hay que apuntar más o menos ahí arriba vale y os debería dejar subir dadme un segundito que meto un microcorte hasta que me salga porque es que voy a activarme yo creo que lo del salto por algún motivo de Jesucristo bendito no me salía así que bueno aquí lo tenéis más o menos para que veáis un poco la idea veis que es relativamente sencillo entonces subes encima de las taquillas y bueno desde aquí pues podéis conseguir varios ángulos que la verdad es que están bastante frescos como por ejemplo hacer la puerta del plantel de atrás que va a ser una sorpresa para los enemigos o incluso si brichean a la zona delantera que podéis engañar con unas azamis y derivados y bueno vamos ahora con otro que también este sí que veis que lo subió Kokonut Bro voy a quitarme lo de la bueno no me lo voy a quitar casi lo vemos lo de la interfaz o me lo quitaré porque generalmente yo creo que la gente juega con eso abierto y bueno vamos por aquí vamos a hacer rápido vamos a subir arriba y vamos a hacer una forma de entrar a la zona de bueno de pasarela no de catwalk desde aquí desde el techo para ello vamos a buscar bueno la única zona en la cual los ladrillos están rotos por así decirlo apuntamos aquí y luego apuntamos como a esta esquinita sacamos el escudo y lo colocamos una vez que lo habíamos puesto ya habéis visto aquí y en esta esquinita luego apuntando vamos a agacharnos y a una altura media por aquí veis nos va a dar una opción de salto agachados más o menos a la izquierda del donde agarramos el escudo y saltando esto vamos a conseguir quitarnos unos 6 de vida aproximadamente pero vamos a entrar directamente en la zona de bueno de CCTV y de comedor es una auténtica pasada de spot porque es muy fácil de hacer es una forma bastante rápido de entrar en este punto y la verdad es que bueno pues os puede ayudar bastante bastante a lo que viene a ser entrar rápido si hay alguien en CCTV y os dicen oye mira tengo un enemigo en CCTV que no me ha dejado avanzar pues mira haces así haces lo que tumbas aquí y tomas vale la verdad es que está bastante chulo es un buen spot y ahora nada nos vamos a despedir con otro spot bastante guay que sirve para hacer estrategia que lo vamos a empezar a aplicar el tipo yo porque mola mucho en el mapa perdón de vida bueno vais a ver en que consiste la idea que la verdad es que está bastante guay es que no me gusta me pone nervioso ver tantas cosas en la pantalla no así más clean que parezca esto medio cinemático lo único que quiero ver son las puntuaciones arriba y cuando tengo que recargar que muchos me preguntan oye la salud como la sabes pues arriba arriba en la barrita lo puedo mirar no me hace falta mirar abajo y más o menos me hago una idea no me hace falta saber si tengo 23 de vida o 30 vamos a ver más o menos que monto coste de vida es suficiente bueno vamos a poner un dron para que veáis un poquito la idea de en que consiste este truco yo creo que aquí yo creo que lo vais a ver bien vale vamos a hacer lo siguiente imaginaros yo voy a enseñar con el dron que queremos plantar aquí vale el problema cuando plantamos aquí obviamente es que desde ahí al fondo nos pueden disparar que es una de las posiciones más peligrosas porque cualquiera que pique desde ahí nos engancha y generalmente tiene ventaja porque eso lo tiene que disparar a una puerta y nosotros pues tenemos que saber si pique por aquí agachado o tumbado de pie saltando bueno da un poco igual que nos pongamos a plantar porque lo más seguro es que nos enganche entonces os voy a enseñar un truco para cortar este ángulo de visión y este por si queremos también entrar por la brecha si hemos bricheado de una forma muy sencilla y que con un timing push con el equipo podéis pues ojo liar la de cristo vale además si tenéis un glass que se pone aquí al fondo vais a ver que también lo va a disfrutar muchísimo vamos a subir para arriba está y vamos a ir a la zona de clara boya vale vamos a romper todos los cristales de clara boya y aquí vamos a hacer lo siguiente podemos usar el punto de referencia de los tornillos vale de la unión por así decirlo del metal pero bueno si nos ponen un pin pues siempre va a ser mejor vale porque es un poquito de izquierda pero bueno podéis tirarlo a la derecha no pasa nada vale aquí vamos a coger un humo y vamos a tirarlo justo contra pop eso rebota hacia arriba cae hacia abajo y justo veis explota es muy fácil pero justo justo explota ahí lo mismo aquí venimos aquí tiramos un humito tiramos los dos humos y fijaros lo perfecto uy ese se me ha ido un poco más abajo porque lo he rebotado mal pero bueno lo perfecto que cae por así decirlo el humo y como bloquea la visibilidad ya os digo con un glass ahí os ponéis las botas y podéis plantar tranquilamente además de que plantando pues vais a tener visión porque lo suyo es no bueno tiras un humo aquí donde justo vas a plantar es muy sospechoso y más si se oye el sedax la gente va a saber que estás plantando aquí van a tirar de walvan van a tirar C4 pero si tú les tiras el humo a ellos justamente ahí cosa se pone bastante más complicada ¿vale? para los defensores porque ya desde aquí no van a ver nada entonces bueno ojito a esos dos humos que podemos tirar en las dos ventanas este me ha salido mal no sé muy bien por qué yo creo que me he precipitado tirándolo tenía que haber esperado y yo lo soñaba más tranquilamente pero bueno ya veis que es muy sencillito y que el daño que puede hacer es brutal lo veréis seguramente en alguna partida que lo vamos a usar y ya veréis que está genial así que nada estos son todos los spots que quería traeros hoy yo creo que están bastante chulos espero que apoyéis el vídeo como siempre aunque últimamente los vídeos de estos spots no están gustando tanto como antiguamente pero bueno es una vena horta podríamos decir de mi canal es algo importante para mí los spots siempre han sido una cosa bastante clave los pro tips y que se les sirve ahora y bueno yo los seguiré subiendo no tan frecuentemente o incluso los intentaré incluir dentro de partidas para que los veáis dentro de partida a lo mejor en lugar de subir 7 spots en un vídeo pues igual os subo uno pero en una partida implementado así que nada espero que os haya molado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!